Música Primero lo pongo en contexto, Cayo o Gallo, mejor dicho, un nombre como raro, en Venezuela nadie se podría llamar Gallo. Lo cierto es que este Gallo era amigo de Juan, Juan ya estaba anciano y le escribió una carta, el hombre era muy hospitalario, era un hombre de Dios y tenía un testimonio intachable, por lo que vemos, se dice incluso que al parecer hay quien sospecha que la foto de Pablo también lo conocía y también le dedica un par de cartas bien interesantes a este hombre, pero le dice amado, porque Juan amaba mucho a Gallo por el testimonio que este daba, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando yo busco la palabra prosperidad, de la que habla Juan aquí, la palabra prosperar es la palabra eubodo en griego, que significa buen camino. Escuche esto, buen camino, diga conmigo, buen camino. Para el que está a su lado, que tengas buen viaje, dígalo. Y hoy quiero hablarles y quiero ministrarles con este título, buen viaje. Dígalo conmigo, buen viaje. Dígalo, buen viaje. Es imposible asociar la frase buen viaje con estancarme o detenerme, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si yo pienso en buen viaje o buen camino, yo pienso en dinámica, en movimiento, en acción, en caminar y en moverme, en avanzar, indudablemente. Pero para nada me salta a la mente una posición de estar pasivo o estancado, ¿sí? Lo que me remonta es lo que contiene el grupo de sacerdocio. En una oportunidad, yo tengo unos amigos atletas que me invitan a hacer ejercicio, no sé por qué pensaban que yo lo necesitaba. Así que me dicen para irnos a hacer ejercicio a la montaña del Hotel Maracay, un lugar espectacular, se los recomiendo. No he vuelto. Son cuatro kilómetros en vertical, pero yo decía, yo estaba recién casado. Bueno, no tenía mucho tiempo de casado, tampoco recién. Creo que teníamos a Miguel pequeño, no recuerdo. Lo cierto es que yo estaba en la flor de la vida, papiado, fuerte, yo se los voy a demostrar. Y estoy en la casa preparándome para ir con ellos. Me dicen, bueno, Lucio, vamos a llegar a las cinco de la mañana. Creo que era a las cinco que me citaban. Excelente, amigos, siempre tienen una cámara. Usted no quiere recordar el momento. Y lo cierto es que me dicen, vamos a llegar a las cinco de la mañana. Y como de costumbre, llegué a las seis. Y al día anterior, cuando yo estaba desviéndome, o en la mañana, cuando me paré para prepararme, yo dije, bueno, si voy a una montaña, me da miedo que se me doble un tobillo. Así que me puse un botín alto para proteger mi tobillo. Hombre, precavido, vale por dos. Esos botín que yo tenía, no cuadraba mucho con un choro. Yo dije, me voy a ver raro. Así que me puse un jean. No sé cómo se me ocurrió que no era raro irme con un jean a la montaña. Después que estuve ahí, me di cuenta. Creo que esto era peor. Y me llevé una franela, así la franela de algodón. Y tenía un bolso que me colgaba siempre de lado. Entonces yo dije, yo no quiero llevar nada en las manos. Así que me llevé el bolso para meter el agua ahí. No quería dejar la cartera en el carro, así que me metí la cartera. Dejé una navaja, por si en el camino conseguí una fruta y la sacaba. Y aparte había cosas propias, las llaves del carro, entre otras cosas, que todo lo tenía en la cartera. El bolso este pesaba como un kilo o algo. Machos que se respetaron, hice cartera. Y lo tenía en el bolso y comencé a subir el cerro. El ascenso propiamente comienza, después de una rampa de cemento, hay un parquecito y de ahí comienza el ascenso. Pero desde el estacionamiento de la rampa, ya los tobillos me estaban pidiendo carcados. Porque me fui muy cargado. De hecho, muéstrenle la imagen, por favor. Esto se llama autobull. Miren la imagen aquí, porque siempre hay un amigo con una cámara cerca cuando usted no quiere que lo recuerde. Yo estoy seguro que usted me ve ahí y usted iba a pensar que yo estaba abriendo huecos para una cerca. Pero no, yo estaba caminando para ejercitarme en el hotel Maracay. Miren los botines que me llevé para no doblarme el tobillo. Pero le voy a decir algo, no me doblaré el tobillo. El objetivo se cumplió. Y bueno, el jean, el bolso que tenía ahí, que pesaba muchísimo. Ahí estaba descansando después de haber subido y bajado el cerro como cuatro veces. Lo cierto es que me di cuenta después, que no solamente estaba mal preparado para el camino, sino que me fui extremadamente cargado. A pesar de que sabía que estaría subiendo. Cuatro kilómetros en una pista. Hay pendientes muy pronunciadas. Es relativamente exigente. Lo puede hacer cualquiera. Ese sendero lo puede hacer cualquiera. Pero con pausa. Es bastante exigente en algunos casos. Y más por una persona sedentaria. Yo venía de no hacer nada de ejercicio. Y de paso me llevé peso de más. La noche anterior, recuerdo que nos habíamos comido un pepito. Pero eso le echaron hasta el carbón de la plancha. Eso tenía de todo. Y ese día había comido así como que se iba a acabar el mundo. Entonces en la mañana siguiente tenía el rollo de la indigestión del día anterior. Imagínense, comes un pan con carne a las 10 de la noche. Después me acosté a dormir. Al día siguiente tenía todo ese peso todavía en el estómago. No le había dado tiempo a mi cuerpo de que lo dijera. De paso le meto botas como de dos kilos cada una. Jeans, el bolso con quiroles. Y empiezo a subir. Recuerdo que cuando ya llegué a la primera estación. Que es como una planicia donde uno descansa un poquito las piernas. Porque deja de subir. Ahí comencé a respirar. Y a recoger lo poco de dignidad que me quedaba. A ir en mis pulmones. Y seguimos caminando después de un break que me tomé. Y sigo caminando esperando llegar a una estación. En la que había una señora que vendía juguitos y bocadillos de guayaba. Porque yo dije, nada, con un poquito de azúcar. Recargo baterías y sigo adelante. Pero creo que ni llegué. Lo cierto es que. Salí de ahí de esa primera estación. Y como a mitad entre esa y la siguiente. No pude más. No pude más. Me canté muchísimo. Me dio. Se me vio borroso. Bueno, eso me dio válida. Así que decidí sentarme. A tomar aire. A tomar aire. Eso es lo único que me quedaba. Ya no era moral ni dignidad. Ya eso se había quedado en el camino. Ya lo había dejado por ahí. Lo único que me quedaba era aire en los pulmones. Yo dije, bueno, voy a disfrutar del aire mientras que repongo fuerza. Lo peor es que detrás de mí había un señor familiar de Rodolfo. Don Carmelo, que tenía un cuerpo, vamos a decirlo así, bien robusto. Y ese señor parecía un tractor. Eso iba poco a poco, pero me pasó por un lado. Y cuando llegó al container en los cuatro kilómetros, volvió a bajar. Y yo todavía estaba sentado ahí. Imagínense, yo era peso pluma. Claro, cargaba el doble de mi peso con todo lo que me llevé. Estaba en extremo cargado. Diga que está a tu lado. Viaja ligero. Dile, dile de nuevo. Viaja ligero. Mire, el libro de Lucas, capítulo 4, verso 10. Y aquí ya vamos a entrar un poquito en materia. Porque lo que Juan le deseaba a su amigo Gallo era que tuviera un buen viaje. Diga conmigo, buen viaje. Que tuviera lo que también se traduce como buen camino. ¿Por qué? Porque Gallo era una persona extremadamente activa en el ministerio. No estaba quieto. Estaba en constante movimiento y transición. En el libro de Lucas, capítulo 10, el señor envía a los 70. ¿Sí? Y les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. Diga conmigo, el camino. Ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, voy a trapar reposo sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Pero me llama la atención de que el señor les habla a ellos de un camino. Y los envía precisamente a un camino. ¿Sí me siguen? Más adelante le dice, no se aparten por nada del camino. Y no saluden a nadie en el camino. Porque cuando usted comienza su vida cristiana. ¿Sí? Cuando usted comienza a desenvolverse dentro del cuerpo de Cristo. Es más o menos una invitación. Como a una salida del Hotel Maracay. Y el señor lo que le aconsejaba a la gente. No haga la locura que hizo Lucio llevarse unas botas de seguridad a la montaña del Hotel Maracay. Sino que emprende este camino ligero. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? Ligero. ¿Pero qué garantiza que el objetivo se cumpla? El que yo me mantenga en el camino. Así que en el momento en el que usted decidió emprender esta vida cristiana. Conectarse con lo que nació para hacer. Volver a la fuente. Y que se establezca el diseño que Dios puso para su vida. Usted comenzó a andar en un camino. Precisamente el hijo pródigo cuando volvía. De haberse perdido un tiempo en la casa del padre. El padre se asomó por la puerta y lo vio en el camino. Porque cuando usted está en el camino. Dios te ve. ¿Sí me está siguiendo? Cuando estamos en el camino. Dios te ve. Cuando estás en el camino. Dios te ve. Y este camino no es otra cosa que precisamente propósito. Ahora dile al que está del otro lado tuyo. Dile. Tienes un propósito. Y dile. Si tienes un propósito. Tienes un camino. O sea. Parece que la Biblia y sobre todo las cartas apostólicas. Le dan una extremada importancia. Un rango de superlativo. A todo lo que tiene que ver con el camino. Que fuera algo en lo que tenemos que andar. Hasta el término de nuestros días. Pablo de hecho decía. He peleado la batalla. Señor seguiré mi carrera. O sea. Hablaba incluso de una carrera. Seguiré mi carrera hasta el final. Ya yo he guardado la fe. Solo espero. Que el Señor venga por mí. ¿Sí me está siguiendo? Entonces. Estamos en un constante camino. En un constante peregrinar. De hecho. Si nos remuneramos al padre de la fe. Abraham. Abraham. Ya en el hebreo. O el que cruza ríos. Porque estaba en constante camino. ¿Sí? ¿Sí o no? Estaba en constante camino. En ese entonces. Habían dos tipos de cultura. Había una nómada. Y una sedentaria. Los sedentarios eran personas que se estacionaban en un lugar. Se establecían. Y luego comenzaban a hacer de ese lugar tierra arable. Y se mantenían allí. Mientras que los nómadas estaban constantemente viajando. Y si algo tuvo característico Abraham. Es que Abraham se mantuvo en movimiento. Si algo tenemos que entender nosotros en nuestra vida cristiana. Es que en nuestra vida cristiana. Debemos mantenerlo en constante movimiento. En constante movimiento. Abraham. El padre de la fe. Le decían literalmente. Que cruza ríos. Porque él se mantenía de hecho. Él sale de los caldeos. Que dicen que era la antigua Mesopotamia. Que era una tierra rodeada. Por un par de ríos. Y normalmente. La gente tenía su cosmovisión centrada. En ese pedazo de tierra. Estaba encerrado entre dos grandes ríos. Si me siguen. Si usted lo viera en un mapa. De lo que tiene en su Biblia. Se va a dar cuenta. De donde sale Abraham. Habían dos ríos. Que rodeaban completo. Hacían como una peca. Se iban más allá de esos ríos. Los llamaban ellos arriesgados. Porque se aventuraban al mundo. Que no todo el mundo conocía. Y se enfrentaban a peligros. De ladrones errantes. De gente excluida. Y expulsada de la sociedad. Se enfrentaban a peligros. Nómadas. Agresivos. De ladrones. De gente que no hablara su mismo idioma. No sé si usted me está siguiendo. Pero diga conmigo. Dios me hizo. A cruzar ríos. Porque cuando cruzamos. Vencemos nuestras fronteras. Y nuestros limitantes. Rompemos el elato oscuro. Y damos. Nos damos cuenta. Como se comienza a abrir. Un mundo de posibilidades. Y lo que comenzó. Con una visión sesgada. Porque me hicieron límites sobre mí. Se vuelve ahora. En una cosmovisión. En la que el Señor me entrega. Como herencia del mundo. Si me está siguiendo. ¿No? Entonces diga conmigo. Buen viaje. Y por eso entiendo. Lo que Juan. Le dice a su amigo Gallo. Fíjense algo. El libro de Hebreos. Capítulo 12. Verso 1 y 2. Dice. Doctor de Hebreos. Por tanto. Nosotros también. Teniendo en derredor. Nuestra grande nube de testigos. Espojémonos de todo el peso. Y del pecado. Que nos asedia. Y corramos con paciencia. La carrera. Que tenemos por delante. Poco a poco. Usted se va a dar cuenta. Como esto. Tiene muchísimo que ver. Con lo que estamos viviendo hoy. Y con lo que tiene que ver con nuestra higiene. Diga conmigo. Espojándome. De todo peso. Que me asedia. Cuando el Señor comenzaba a administrarme. Todo este tema de higiene. Y de salud espiritual. Entendía. Como. Pasaba algo similar. Cuando yo comienzo a emprender mi camino. Pero estoy extremadamente cargado. Con un peso que no me pertenece. Y que no es afín a mi propósito. Si usted detalló esa imagen. Que no la vamos a volver a poner. Y que no la va a ver más nunca. En su vida. Usted se va a dar cuenta. Que no tenía el atuendo apropiado. Para el camino. ¿Quién me sigue? Tenía ropa. Para hacer cualquier otra cosa. Menos. Ir a caminar. Normalmente. Y lo descubrí cuando fui. Te lo digo con mucha experiencia. La gente se va con zapatos de goma. Súper livianos. Con shorts. Shorts cortos. Zapatos livianos. Franelilla. Algunos van hasta sin cabeza. Pero se van lo más ligero posible. Porque para emprender un camino. Con tanta exigencia. Hay que viajar. Ligero. Ya conmigo. Viajar ligero. Así que toca despojarse. De cualquier cantidad. De peso extra. Y de lo que no obedece. A este camino. Y muchas veces. Nosotros comenzamos. A llevar a cuestas hermano. El peso del pasado. De traumas. De familia. De formas. De dogmas. De religiones. De costumbres tóxicas. Que no tienen nada que ver. Con el camino. Que usted está emprendiendo. ¿Sí? Muchísimas veces. Tenemos un bolso. Que está lleno. De expectativas. Falsas. Muchas veces. De ideas. Absurdas. De sueños. Cuando yo le decía. ¿Qué se imagina usted? Cuando yo digo. Prosperidad. Y todos me dicen. Enseguida. Bendición. Provisión material. Y financiera. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces. Esa expectativa. Falsa. De lo que es la bendición de Dios. Termina siendo un peso demasiado grande. En nuestra bolsa. Entonces. Intentamos. Subir un camino tan exigente como ese. Pero con tantas. ¿Cómo decirlo? Con tanta retribución. Porque también. Cuando usted logra llegar a la cima del container. Después que pasó toda esa. Después que pasó toda esa vertical. Y usted tiene esa vista tan espectacular de Maracay. Que se ve el lago de Valencia. Y si llega tempranito. Cosa que no logré. Porque me tardaba como dos horas en subir. Si usted llega tempranito. Hasta neblina hay. Usted ve un hermoso amanecer. Esa maravilla. Que usted consigue. Cuando alcanza a conquistar ese reto. Para poder lograrlo. Necesito viajar. Lo más ligero que pueda. Y despojándome de todo el peso. Y del pecado que nos hace. ¿Sí me está siguiendo? El señor me ministraba. Vienen temporadas de bendición y de cosecha. Pero no podemos trascender. A una temporada. Si no entiendo que necesito viajar ligero. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente se va a quedar. En el camino. Ese día que yo me fui así de cargado y vestido. No llegué. Bueno. Le decía. No llegué ni siquiera a la estación del bocadillo. Y el juguito de naranja. O sea que ni siquiera eso pude probar. Al final. Con lo poco que me quedaba de aire en mis pulmones. Y con la dignidad tirada por el camino. Me regresé de nuevo al carro. Con la intención de venir el próximo sábado. Y lo tenía que lograr. El sábado siguiente me fui mejor preparado. Me fui con un short. Mis zapaticos de goma. Y subí otra vez el tractor de Carmelo. Me pasó por delante. Y volvió a pasar antes que yo llegara a la cima. Pero llegué. Recuerdo que me eché dos horas. Pero llegué. Lo logré. Y ahí hermano. Es importante. Tampoco me hace falta compararse uno con mucha gente. Hay gente que hacía ese viaje en 40 minutos. Iba a la vuelta. Incluso lo subían trotando. Yo no podía bajarme trotando. Mucho menos iba a subir trotando a la cima. Pero no importa. El tema para mí era disfrutar también el viaje. Porque yo iba con esa intención. No sé si te explico. Yo iba y honestamente desde que comenzaba a subir. Aunque sentía las piernas ya pidiendo cacao. Pero el aroma del lugar. La frescura de la mañana. Respirar aire puro. Y que en cada estación usted va viendo vistas distintas de la ciudad. Hasta llegar arriba que te sorprende una ráfaga de viento que te abraza. Es imposible no dar gracias a Dios por todo lo que ha creado. Cuando has llegado a conquistar lo que te propusiste. Cuando uno llega a ese container. Hay un container que está pintado así de tricolor. Y dice solo los grandes llegan a la cima. Solo los grandes llegan a la cima. Pero los que estamos demasiado cargados. Con muchísimo peso. Terminamos quedándonos en el camino. Los que no estamos decididos a prepararnos para asumir ese viaje. Y muchísimas veces el peregrinar y el andar con Dios. El cruzar ríos. Es a veces dejar cargas por el camino. Soltar cosas. Estar dispuesto a soltar. Incluso a cosas que no se parecen a nosotros. A mí me dificultaba. Yo normalmente hermano. Yo ni en mi casa. Antes de casarme. Ni en mi casa andaba en choro. O sea. Es un tema. No se trataba de nada religioso. Era que no era habitual en mí. Para todas partes donde salía. Por lo menos un mono. No quería causar esas sensaciones en la calle con las piernas así brotadas. Yo decía. Señor guárdame. Y para no entrar en tentación. Y no hacer pecar a otras personas. Entonces no me gustaba andar en choro. La única vez que usé choro. Se me pegó esta mujer y no me soltó más nunca. ¿Sabe que sí? Dale un aplauso al señor. Lo que me gusta. No necesariamente quiere decir que no lo necesite. Usted me está siguiendo. Lo que aparentemente no me gusta. O lo que no encaja en mi imagen. De lo que creo que soy. No necesariamente quiere decir que sea lo propicio para el camino. Muchas veces ese peso extra que llevamos en este peregrinar. Tiene que ver con cosas que he decidido ponerme. Porque creo que son parte de mí. ¿Sí me está siguiendo? Pero yo no nací con eso. Usted no nació con eso. El peso extra solo te hace daño a ti mismo. Muchas veces no alcanzamos a tener una cosmovisión. Como la que se alcanza a ver desde arriba. En la cima del cerro. De toda la ciudad. Porque no vencemos nuestra propia visión sesgada. En mi opinión. En mi imagen. Era lo correcto. Vestirme como me vestía. Andar como anduve. Pero lo cierto era. Que lo que tenía era un lastre. Que me hacía peso muerto. Y no me dejaba seguir ascendiendo. Y vuelvo y les digo. Muchísimas veces. Ese peso extra. Es culturas. Formas. Ideas. A veces cosas que aprendimos en el mundo. Que nos enseñaron. Y que no hemos estado dispuestos a ceder y a soltarlas. Nosotros mismos en sacerdocio hablamos. De cómo el machismo termina haciéndole tanto daño. A tantas familias. Y es un daño que no solamente se hace en la pareja. Sino que es marca generaciones. ¿Sí me sigue? Pero ese es un peso extra. Que yo no estoy diseñado para llevar. Que no me permite llegar a la cima. Porque termino viajando demasiado pesado. ¿Y qué pasa cuando viajo muy pesado? Que me detengo en el camino. Y termino apartándome del camino. Porque los caminos del Señor no solamente tienen un destino. Sino que tienen un rumbo. Si yo creo estar en el camino del Señor. Pero en lugar de ir en dirección al destino. Voy en dirección contraria. Es lo mismo que estar fuera del camino. No sé si usted me sigue. ¿Sí me explico o no me explico? Si yo le digo que voy camino a la avenida. Y salgo de aquí y voy camino a la avenida. Pero tomo rumbo contrario como hacia el valle. Aunque esté en la calle. Aunque esté en el camino. Que se usa para cumplir el objetivo. Yo voy en sentido contrario. Y hay muchísima gente que aunque está en la iglesia. Aunque está en el camino. Aunque escucha lo que se predica en el camino. Terminan andando en sentido contrario al propósito. Distanciándose cada vez más de Dios. Lo que le ocurrió a Jonás. Jonás estaba en el camino. Él estaba en el puerto. Pero en lugar de tomar un barco a Nínive. Terminó tomando uno a Tarsis. ¿Sí me está siguiendo? Y muchos de nosotros hemos estado parados. En esa terminal de barcos, de autobuses, de trenes. Lo que usted quiera ver. Y en lugar de tomar el camino. Hacia lo que Dios dijo que haría con nosotros. Como nos da miedo la incertidumbre. Apostamos por lo que creemos seguro. Y de repente está el Señor diciendo. Viejo no te vas. ¿Cómo te vas a ir? Por favor. Por el amor de Cristo. Con una bota de seguridad. Para el Hotel Maracay. Y de repente yo me vi en el espejo. Y me decía. Soy un matón. Yo estoy seguro que llego y llego con estilo. Parecía un contratista. Como que yo iba a lo mejor a negociar con tenedor allá arriba. El rollo de la visión. No puedo alcanzar altura para tener una conmovisión. Si no me despojo del peso que llevo extra. A veces ese peso extra, hermano, es la depresión. Es la falta de perdón. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos a cuesta un resentimiento que no hemos estado dispuestos a soltar o a perdonar? No hay nada que pese más que una ofensa no resuelta. Eso es extremadamente pesado. No hay nada más pesado que la ansiedad que produce una expectativa insatisfecha. No hay nada más pesado que el pánico por el futuro incierto. No hay nada más pesado que la ausencia de fe. El Señor nos invita a que hagas lo que hagas. No te detengas y mucho menos camines hacia atrás. Sino que sigas dando paso hacia adelante. Y sabes, cuando nosotros estamos en el camino y nos despojamos del peso que nos asedia. El Señor espera hasta que se nos agoten las fuerzas. Y comenzamos a operar. Ya no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y Él dice, yo multiplico el esfuerzo alcanzado y le doy fuerza al que no tiene ninguna. Porque Él espera hasta que se agoten tus recursos y comiences a darle la gloria a Él. Pero de que llegas a la cima, llegas a la cima. Tú fuiste diseñado para ser grande. Y tienes que ser grande para poder llegar a la cima. ¿Sí me estás siguiendo? Y por eso el Señor te trajo aquí hoy. Para que sepas, quizás estás en el camino y te sientes muy pesado. Pero es tiempo de dejar todo ese peso atrás. De soltar lo que ya no pudo ser. De dejar de llorar por un pasado que no vas a poder resolver. Y usarlo como una palanca para llegar más rápido a tu futuro. Si has llegado hasta donde estás cargando tanto peso muerto. Imagina lo que va a pasar contigo cuando te despojes de este peso. Y comiences a viajar mucho más ligero. Lo que has vivido hasta ahora. Que ha sido una experiencia muy pesada. No es otra cosa que un entrenamiento. Para fortalecer tus músculos. Para que cuando llegue el momento y te quites todo ese peso. Tú te sientas como una uva y tú dices. Ya no es un cerro. Serán dos, serán tres, serán cuatro. Ya no es la cima. Es al finito y más allá. Es a donde Dios me quiera llevar. Porque es lo que viví. Y para eso sirve el pasado. Para recordar que lo que viví fue un peso que me entrenó. No, ¿sabes? Pero yo entreno es para algo en particular. Ningún atleta vive la vida en entrenamiento. Y nunca lo pone en práctica en una competencia real. ¿Sí o no? El entrenamiento ocupa mucho tiempo. Sí. Pero es parte fundamental para poder ser exitoso en lo que el atleta se desempeñe. Yo entreno para algo. Pero no. Si yo estoy viviendo en el gimnasio todo el tiempo. Y no lo expreso. Entonces yo estoy viviendo en ese pasado. Se ha convertido en un lastre para mí. En una estación que no quiero trascender. ¿Sí me está siguiendo? Y por eso el Señor me hablaba. Sí, voy a bendecir. Pero tiene que haber higiene. Ya vamos a ver el tema de la higiene. Tienen cerca de 24 versos. Ojalá lo pueda leer en su casa. Pero me llama la atención que David dice. Ha escudriñado mi andar. Mire esto. Mi andar. Porque ninguno que ha sido llamado al camino de Dios se estaciona o se estanca. ¿Sí me está siguiendo? Si usted considera que no está en el camino de forma dinámica. Entonces hay algo que hay que revisar. Probablemente esté cargando muchísimo peso. Y tenga que comenzar a aligerarse en el camino. Fue lo que Dios le dijo a aquel joven rico. Él le dijo. Señor permíteme seguirte. Y el Señor me imagino que lo vio tan cargado. Tan cargado. Que terminó diciéndole. Hagamos una cosa. Para que puedas seguir a mi ritmo. Mejor despojate de todo el peso que traes. Y sígueme. Toma tu cruz. Y sígueme. Y este hombre estaba tan aferrado a sus botas de seguridad. A su bolso y a su jean. Que no quiso seguirlo. Decidió hacer lo que yo hice ese día. Les confieso que lo que hice fue regresarme. Porque ya como les dije. Hasta mi dignidad se había quedado en el camino. El punto de todas estas hermanos. Es que el Señor te quiere andando. Dije conmigo. El Señor te quiere andando. Y Él dice. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí oh Jehová. Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Más adelante en el verso 16 dice. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Ustedes saben por qué David escribía esto. David estaba enfrentándose contra la frustración. De que él fue ungido. Para ser rey. ¿Sí? Además. El Señor lo usa para derribar al gigante Goliat. Después el. Saúl. Lo manda a matar unos filisteos. Para que se gane a su hija. Y David no mata. A la cantidad que le dijo Saúl. Sino que mató el doble. El tipo era un duro. O sea. Era un excelente guerrero. Él no solo era atleta. Era un excelente guerrero. Diestro con la espada. Un gran maestro de estrategia. Que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Y él decía. ¿Cómo es? Que tan cargado de tantas cosas. Yo tengo ahora que interrumpir mi camino. Y salir huyendo. ¿Qué es lo que pasa Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Y David comienza orando. Y dice. Yo sé Señor. Que tú eres omnisciente. Que tú todas las cosas las sabes. Antes de que ocurran. Aún desde que fui engendrado. En el vientre de mi madre. Tú pusiste tu mirada sobre mí. Tú me viste. Y me plantaste en el camino. Y no hay nada en tu libro. Que haya sido escrito. Y no se ha hecho. Yo me imagino a David dándose. Levantándose la moral a sí mismo. Diciéndose a sí mismo. Bueno si. Lo que estoy viviendo hoy. No lo entiendo. Yo no sé exactamente. Qué es lo que está pasando conmigo. No entiendo. Por qué se ha desatado. Toda esa persecución sobre mí. Pero lo que yo sé. Es que lo que Dios me dijo. Se va a cumplir. Y no hay cosa. Que esté escrita en su libro. Que vaya a faltar alguna. Ni una tilde. Ni una coma. Ni una jota. No habrá nada que deje de cumplirse. Si yo estoy aquí. Él me ve. Él sabe que estoy aquí. Él sabe lo que estoy viviendo. Él lo ha permitido. Y esto me entrena. Para alcanzar a llegar a ser. Lo que Él dijo que sería. ¿Sí me están siguiendo? Y David dice luego en el verso 23. Examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Ya conmigo. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino. Perversidad. Y guíame en el camino eterno. David contrariado. Le dice al Señor. Señor yo quiero que tú me examines. Escudriña mi corazón. Examina mis pensamientos. Y dime si en mi corazón. Hay camino de perversidad. Porque lo que estoy viendo. Es tribulación. O si yo realmente. Ando en camino eterno. Guía mis pasos. A ese camino eterno. ¿Sí? Día conmigo dos caminos. Los que han ido al hotel Maracay. Sabrán que cuando uno llega. A la primera estación. Hay un camino. Que te da como hacia un rígito. ¿Sí? Un rígito. Un riachuelo. Que en algunos tiempos. Es un poquito regular. Y si no. Usted sigue caminándose a la meta. Cuando yo. Iba al liceo. Normalmente en el liceo. Me decían los muchachos. Vamos al cerro del hotel Maracay. Y nunca llegué al container. Siempre llegábamos a ese lugar. Y cuando ahí se abre esa ye. Que tomábamos esos dos caminos. Yo terminaba desviándome. Obvio. El otro. El otro era demasiado difícil. No había un río. Lo que había era una pared. Difícil de subir. Así que terminaba tomando el camino hacia la derecha. Porque era el camino más fácil. Y el que parecía con una recompensa más corto plazo. ¿Sí? En el otro para poder ver la recompensa tenía que subir muy alto. Y tenía que esperar pasar espacios mucho más difíciles y exigentes. Para llegar al contenedor. Que era la primera recompensa. Si quería bañarme en un río tenía que caminar un trecho inimaginable. Porque nunca lo he hecho. Yo creo que sé que los muchachos sí. Una parte que llaman las tablitas y no sé qué. Hasta llegar al Henry Pitier. Al río. Al castaño. ¿Saben? Los que han ido alguna vez. Para poder tener una recompensa. Quizá. Y poderme echar un bañito con agua de río. Tenía que caminar muchísimo más. Así que era mucho más fácil desviarme en el camino. Y tomar el camino corto. ¿Sí me siguen? Pero ese camino sin exigencias. Sin demandas. Con recompensa pobre. No solo terminaba distrayéndome del propósito. Sino que me robaba lo que Dios tenía para mí. Porque eso no es un ejercicio significativo. No hay exigencia como para decir que me va a recompensar con lo que yo necesitaba. No sé si usted me está siguiendo. O sea, quiero. Le estoy hablando de esta metáfora porque a veces mucho se nos hace mucho más fácil entender. Con lo que estamos viviendo que con algún ejemplo un poco más complejo. Y muchos de nosotros estamos en el camino. Y llega el momento en el que se nos abre una vertiente. Entre el camino de perversidad y caminos eternos. Pero normalmente el camino eterno es mucho más difícil. Es más cuesta arriba. Es mucho más angosto. Aunque tiene muchísimas mejores recompensas. ¿Sí me está siguiendo? Y de repente vemos desvíos que parecen ser relajados y ligeros. Y bueno, aquí tengo una recompensa a corto plazo. Aquí logro sin caminar tanto divertirme. Y como yo estaba en el liceo, no iba pendiente de hacer ejercicio. Aparte que yo era en extremo flaco. Yo era más flaco que César. Así que si me ponía a consumir demasiada energía, literal iba a desaparecer. No era para mí un problema mayor el tema de hacer ejercicio. Así que yo tomaba el camino fácil. Para tener una recompensa más a corto plazo. Total, iba a ir a divertirme. Pero ¿cuántos de nosotros hermanos no hemos tomado la vida así? Ojo, no estoy diciendo que usted no disfrute el camino. La gente que va a hacer ejercicio normalmente se dará cuenta que usted, mientras más temprano comience, más va a disfrutar el camino. ¿Sí o no? Mientras menos le salga el sol, más va a disfrutarlo. Pero el camino sí se disfruta. Llega al punto, cuando la persona lo hace tan seguido, que ya nota, saben que está el río, y ni siquiera se toman algún momento para ir allá, porque dicen, no, o sea, nada comparado con la sensación de llegar hasta arriba del contenedor, de volver, o quizá tirarse el viaje más largo. No sé si usted me sigue. ¿Por qué? Porque han probado de las mieles del éxito que produce llegar a la cima. Hermano, es muy importante saber en qué camino estamos caminando. Por eso la Biblia dice que esto es para valientes. Hay muchos atajos que nos ayudan y que tienen la ilusión de saltar un proceso. Hay muchos atajos que nos ofrecen recompensa a corto plazo. Pero aunque no te des cuenta, lo que está entredicho o lo que está comprometido es tu destino eterno. Ojo, no tu recompensa temporal, porque lo que hacemos, no lo hacemos, y es lo que Juan le decía a Gallo, perdón, en la carta que le enviaba, en tercera de Juan, él le decía, deseo que tú seas prosperado en todo, pero no se refería a que deseo que te ganes el quino, o que compres un carro nuevo, o que te siembren una casa. Juan decía, yo deseo que tu camino sea bendecido, que sigas andando bien como andas, ligero, para que sigas cumpliendo el objetivo y la meta con el que Dios te formó, porque me bendices saber cómo recibes a mis hermanos, cómo atiendes a los maestros, cómo ayudas al necesitado, cómo ayudas a la viuda. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Juan le estaba hablando de una recompensa eterna, no material, pero lo mejor de todo es que si tú alcanzas recompensa eterna, desde la eternidad vas a trascender a lo natural, y en lo natural vas a andar en bendición. ¿Sí me estás siguiendo? Hermanos, la bendición natural no es un fin, es un medio. Es una consecuencia de mi orden espiritual. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? La bendición, la prosperidad material, es la consecuencia de mi orden con mi destino profético. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni si miente que mendigue pan. Y muchos citamos esto, pero se trata de andar en justicia. No he visto justo, no dice, no he visto impío. Ni dice, he visto ilegal. Ni dice, he visto transgresor. Dice, no he visto justo desamparado. Y yo no puedo demandar esa promesa si no camino en justicia. ¿Sí me estás siguiendo? Señor, pero tú me dices, sí, pero es que solo los hijos heredan. Si tú eres hijo, muéstrame tus cualidades de hijo. El hijo pródigo dejó de llamarse pródigo cuando volvió a la casa con mente de servicio. Y entonces el papá puso anillo en su mano. Ya él podía comenzar a administrar la herencia, pero fue hasta que volvió con mente de siervo. Siempre lo digo, él se fue creyendo que merecía todo. ¿Y cuánto no oramos como que merecemos todo? Y Señor, dame y dame y dame y dame y dame. Y termina siendo peso muerto. Eso es peso extra. Es imposible llegar a la cima cargando tanto peso de todas las cosas que quieres, pero que en el fondo sabes que no necesitas. Y ese peso muerto se vuelve un lastre en tu camino. Terminamos escogiendo el camino corto. Porque con tanto peso es más fácil escoger el camino que escogió el joven rico. Él encogió sus hombros y triste se devolvió. Triste y todo, pero se regresó. ¿Por qué? Porque con tanto peso no se puede llegar a la cima. No se puede llegar a la cima. Ahora el salmita decía, examino Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Diga conmigo, es un asunto del corazón. Ahora diga conmigo, la salud es un asunto del corazón. Ahora vamos a volver rapidito a la misiva de Juan. La tercera de Juan. Juan le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y que tengas salud así como prospera tu alma. La palabra salud se traduce literalmente como higiene. Ya conmigo, higiene. Lo que estaba diciendo Juan era que tengas higiene así como ha sido bendecida tu alma, así como ha sido prosperada tu alma, así como ha sido edificada tu alma. O sea, él estaba hablando de un proceso de higiene racional. Es decir, higiene racional e higiene emocional. De hecho, la palabra alma de la que habla aquí es la palabra psique o suque, de donde viene psique, psicología, ¿saben? Que significa vida natural o aquello mediante lo cual se percibe, se considera, se siente, incluso se desea. Es alma racional. Diga conmigo, racional. ¿Dónde cargamos el peso muerto? O sea, espiritualmente hablando, ese bolso que yo cargaba de lado, ¿dónde lo cargas tú? Con lo que metes en tu corazón y con lo que metes en tu cabeza. Eso es lo que probablemente tenga el peso muerto que no te permita llegar a la cima. Es ese bolso que conviene más bien quitárselo y dejarlo caer por uno de esos voladeros del cerro. Antes que seguir cargando ese peso a cuestas. Dice la Biblia, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Ven a mí y te haré descansar. Ahora escucha esto. Mi yugo, no cualquier yugo. Mi yugo, dice el Señor, no cualquier yugo. No se trata de que yo llego con un yugo extraño al Señor y Él va a ser mi yugo ligero. No, se trata de que suelte el yugo que traigo y asuma el de mi Señor, que es una cruz. Y la cruz es muerte. ¿Usted me está siguiendo? Literalmente, mire, cuando Jesús se movió entre el pueblo, Él era un maestro, le decían rabí. O sea, lo reconocían como maestro. Cada escuela de rabinos, de maestros de rabí, tenía un yugo. El yugo era el sistema de creencias y la forma. Vamos a decirlo así. La corriente que manejaba este maestro. Por ejemplo, si yo armo una escuela de filosofía y digo que lo que importa es el placer y al cuerpo lo que pida, ese es el yugo que yo planteo. ¿Sí me siguen? Entonces, Jesús tenía un yugo. Por ser maestro, a todos los que lo seguían tenían un yugo. El yugo de Jesús era una cruz. Él les decía a ellos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es porque la gente cuando intentaba seguir a los rabinos, a los fariseos, a los saduceos, ellos tenían un yugo imposible de cargar porque no obedecía a su identidad. Le estaban pidiendo cosas que para ellos no eran naturales. ¿Me estás siguiendo? Incluso, les pedían tributos impagables. Los fariseos les pedían ofrendas impagables a la gente. Terminaban capitalizando su ignorancia. Y Jesús le dice, suélte ese yugo tan pesado que te está doblando y no te deja terminar de subir. Y toma la cruz y lleva la cuesta para que seas digno de seguirme. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí o no? Ahora, diga conmigo culto racional. Mira el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 15. Bueno, antes de leerle esto quiero que sepa que aquí el rey Ezequías asume el reinado del pueblo y comienza a desmontar lo que hizo el rey anterior, que había sido totalmente pagano. Así que comenzó a limpiar y a ordenar la ciudad, el rey, ¿no? ¿Sí me sigue? Así que él comenzó a dar direcciones, directrices específicas a cada grupo, a cada familia. Y aquí dice, estos reunieron a sus hermanos, hablando de los levitas, y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. Y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Diga conmigo, hay que limpiar la casa. Diga, hay que limpiar la casa. La casa de Jehová es usted. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted hoy día es ese tabernáculo que se mueve en función a la presencia de Dios. A donde Dios le diga, usted va a moverse y va a caminar. Pero él no puede moverse en un lugar que está contaminado y sucio. ¿Sí me sigue? Es tiempo de limpiar la casa. Y mire esto. La persona que me llamó, que me contó el sueño con el que comencé, ¿recuerda? Me decía, dile que limpien la casa porque lo voy a sacar de aquí. ¿De qué está hablando? De un tiempo de estancamiento, ¿sí? En el que me dice, que se ordene la casa y que se limpie porque lo voy a sacar. Voy a volver a andar en el camino. No sé si me está siguiendo. O sea, voy a volver a caminar cuando tengo una casa limpia y ordenada. Me voy a mover. Voy a avanzar. Voy a trascender. Voy a lograr. Voy a subir. Voy a dar paso, paso firme. Voy a lograr objetivos. Voy a lograr metas. Pero lo primero que tengo que hacer es limpia la casa. Y el Señor me administraba, ey, necesito que le digas a mi gente, sí, yo los voy a bendecir. Eso que lo den por hecho. Eso está resuelto. Que no se enrollen por el dinero que no tienen hoy. No te preocupes por eso. Es peso muerto. Ya Él se hizo cargo de lo que sea que está viviendo. Ya está hecho. Pero limpia tu casa. Limpia tu casa. No lo vas a vivir si no te mueves. No lo vas a ver si no sales. No vas a experimentarlo si no trasciendes. Si Abraham no se fuera atrevido a cruzar ríos, a ir más lejos del mundo conocido de la época. Jamás fuera alcanzado aquel propósito con el que Dios lo alcanzó. Tuvo el privilegio de que el padre lo fuera a buscar a su casa y se sentara a comer con él. ¿Sí me sigue? Porque él se movió. Ya conmigo se mantuvo en movimiento. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Primero sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa. Primero sacaron toda la inmundicia al atrio de la casa. Miren que interesante. La palabra inmundicia, tradúzcala como usted quiera. Significa exactamente todo lo que se está imaginando respecto a inmundicia. Sucio, pecado, basura, traumas, lastres, peso muerto, cosas inservibles, cosas inútiles. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una cultura que sabemos que es tóxica, que no sirve, que no me suma y la seguimos cargando a cuestas? Cuando yo terminé el liceo, estudié un par de semestres en la universidad. Y de ahí me aparté y comencé a trabajar por mi cuenta. Comencé a trabajar primero en relación de dependencia, después por mi cuenta. Y poco tiempo después comienza el Señor a llamarnos al ministerio. Yo creo en el que Dios nos da capacidad para administrar los recursos del reino y administrar los recursos del mundo. Amén o amén. Y yo traía cualquier cantidad de creencias a cuestas, y traigo todavía, que consideraba que son afín a mi personalidad. ¿Me sigue? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho echar bromas. Me gusta mucho lo que nosotros llamamos chalequeo. Ahora le ponen bullying. Yo nunca le he hecho bullying a nadie. Bueno, me gusta mucho el chalequeo, pero descubrí cómo habían conductas que traía, que eran culturales, que son formas que terminaron haciendo daño. Y si yo le hago daño a alguien del cuerpo de Cristo, yo me hago daño a mí. ¿Sí o no? Y renunciar a esas cosas, hermano, usted no se imagina cuánto me costó. Los que están casados saben que la salud del matrimonio va a estar estrechamente relacionada a qué tanto eres capaz de ceder. ¿Sí o no? Sin que altere quién eres. Sin que altere quién eres, pero tienes que estar dispuesto a ceder. A ver, nadie nace, nadie nace con el hábito del desorden, ¿sí o no? O con el mal hábito del desorden, ¿sí o no? De repente yo puedo nacer kinestésico. Hay personas, para lo que es más importante, cómo se sienten. Es decir, se ponen unos zapatos no por lo bonito que se vean, sino por la textura dentro del zapato. Y hay otras personas que se ponen un zapato porque es bonito, así le aprieta el pie. ¿Sí? Eso se vale. Todo eso está bien. Eso sí quizás está ligado a tu temperamento, a tu carácter, a tu personalidad, no sé, como lo quieras ver. Pero ahora, que cargues el zapato sucio es un mal hábito en cualquiera de los dos casos. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, yo puedo querer usar un zapato cómodo o bonito con el pie apretado. Pero el que esté limpio o no depende de mí. Hay cosas que yo necesito comenzar a soltar. Y si yo no las suelto, entonces no puedo edificarme dentro del cuerpo. No sé si me siguen. En el matrimonio, si usted no está dispuesto a ser ordenados, digamos que usted llega y está acostumbrado a que se quitaba la ropa y la tiraba donde cayera, y se casó con una mujer ordenada, y su esposa le dice, aquí está la cesta, ¿por qué la tiras allá? Entonces, si usted no está dispuesto a asumir esa cultura nueva, entonces usted va a tener problemas siempre. ¿Sí o no? El rollo de levanta la tapa del baño, no deje el baño mojado, no use mi paño, no moje mi paño, etc. Esa cosa la he escuchado yo en otras casas, a mí no me pasa eso. Exacto, me la han contado. Si yo no estoy dispuesto a ceder, entonces no voy a poder tener una relación agradable, feliz, que me permita crecer. Además que inicialmente, cuando yo tengo un choque en el orgullo, yo siento que, ay, sí, voy a hacer todo por complacerla. No, estoy creciendo. Estoy creciendo como persona. Porque ser más ordenado no la bendice a ella, me bendice primero a mí. ¿Sí me estás siguiendo? Eso me bendice, me hace crecer, me hace mejorar. Lo que pasa es que cuando llevo el peso extra del orgullo, yo siento que estoy dejando de ser yo. No, no estoy dejando de ser yo. Estás soltando un lastre que aprendiste cuando estabas pequeño y que tienes que desaprenderlo para poder crecer. ¿Sí? Tienen que podarte para que puedas dar fruto. Si no sueltas esas ramas ociosas, hermano, toda la savia de la planta se va a ir en seguir produciendo ramas ociosas. Para poder producir fruto, tienen que cortarte las ramas que malgastan savia y dejarlas que realmente son fértiles. Tienes un hábito fértil, cultívalo. La resiliencia, la resistencia, la perseverancia, los sueños, el emprendimiento, eso está bien, cultívalo. Pero generalmente con esas cosas también va la terquedad, el orgullo. Ahí no hay amén, ¿verdad? Pero la mayoría de gente, es más, estadísticamente, las personas más inteligentes. ¿Cuántas personas hay inteligentes aquí? ¿Quién se considera inteligente? Levanten la mano los que se consideran inteligentes. Ok. Estadísticamente, la gente más inteligente es más floja. Y si no me creen, googleenlo. Y son los que peor se portan. ¿Cuántos se consideran inteligentes? Bajaron las manos. Hay una epidemia en la iglesia. Entonces, ser inteligente está bien. Por supuesto. Ser flojo. No, lo aprendiste. Lo aprendiste, cabezón. Desapréndelo. Desapréndelo. Suéltalo. Porque si no, no vas a llegar al container. ¿Me explico? Del tema de higiene. En el octavo día. ¿En qué mes estamos? En el octavo. En el octavo día, tomaban los ancianos de la ciudad y les cortaban el propuncio a los niños. Lo que les permitía una cultura higiénica en sus partes. Ellos estaban caminando por el desierto y demás. Imagínense que ahí no había de repente un ginecostetra que los atendiera, que atendiera a las mujeres y todo ese rollo. Así que el Señor los estaba cuidando. Ellos estaban desprendiendo de algo que les dolía. Pero lo que no sabían era que Dios los estaba cuidando. De repente tú has tenido que desprenderte de algo que te duele. Que sentiste que era de parte, que era parte de ti. Y que sangra un poquito. Y que te duele. Pero quiero decirte que yo sé que te duele, pero Dios te ha estado cuidando. Dios te trajo aquí para que sepas que eso que te dolió o que perdiste, es porque Dios te ha estado cuidando. Él la anuncia y conoce lo por venir aún desde el principio. Si lo has tenido que soltar y dejar ir, no importa, déjalo. Él te ha estado cuidando. ¿Me sigue o no me sigue? Ahora, en este proceso de limpiar la casa, de sacar todo al atrio. El atrio era el único lugar del templo en el que entraba la luz del sol. El único lugar del templo en el que entraba la luz solar era el atrio. Era el lugar sin techo. Así que ellos sacaron toda la inmundicia del templo. Imagínense, dentro del templo, que era un lugar sagrado, había inmundicia. No va a haber inmundicia en un cuerpo de carne como este. ¿Cuántas conductas hemos aprendido mal? Que tenemos que sacarlas al atrio para que les llegue la luz del sol. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Qué es lo que disipa la humedad? ¿Qué atenta contra los ácaros? ¿Qué es lo que puede volver algo un poco más limpio? ¿La luz solar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitas, hermano, que esas cosas que has cargado durante mucho tiempo dentro, comiences a exponerla y que sean expuestas a la luz. Necesitas que el sol haga su trabajo. Necesitas que la luz comience a sanear lo que has tenido ahí que no has querido soltar. Necesitas abrir esas puertas que huelen a moho porque han estado encerrado cualquier cantidad de cosas durante años y eso huele a humedad, a moho, a viejo, a guardado y no estás atrevido a abrirla. Tú dices, mejor la dejo cerrada y no pasa nada. No, no pasa nada. Dios no te puede usar, no puedes trascender si no sacas la inmundicia y si no limpias la casa. Si ese cuarto está lleno de basura y de peretos, entonces no vas a tener una casa limpia. Y cuando Dios llama a un adorador, lo llama a que se entregue a casa entera. El Señor no te busca a porciones. Él no te busca nada más en la sala y en la cocina. Él te busca hasta en el cuarto. Él te quiere a casa entera, no a porciones. ¿Sí me sigue? Pero necesito sacar la inmundicia para que entre la luz del sol y las cosas comiencen a sanar. Quizás te duela. ¿Sabes? Una circuncisión en un adulto es en extremo dolorosa. De hecho, la Biblia registra un pueblo entero que se circuncidó ya estando adultos y estaban tan débiles que el día siguiente solo dos hombres los mataron a todos. Solo dos hombres por lo heridos que estaban. Claro, te inhabilita de momento. Pero Dios te está cuidando. No importa, hermano, cuánto te duela sacar eso que está dentro de ti. Dios te está cuidando. Ya que está a tu lado. Limpia la casa. Y después, mire esto. Después de que sacaron toda la inmundicia y la tiraron en el atrio, dice la Biblia, sigue diciendo el libro de Segunda Crónicas, y de allí los levitas llevaron todo fuera al torrente de Cedrón. Resulta que el torrente de Cedrón era un valle que se daba entre dos montes. Ustedes saben que el valle es como una planicie, una parte baja, que normalmente está en el pie de una montaña. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Ellos sacaron toda la inmundicia hasta el torrente de Cedrón. El valle de Cedrón tenía un río que se llenaba en invierno. Después de que pasaba por ciertos canales para arreglar, y para usarla en la ciudad, este río se unía con las aguas negras de la ciudad y desembocaba en el Mar Muerto, que era la parte más baja. ¿Me sigue? Entonces, los levitas, después que limpiaron la casa y de que fue expuesto a la luz, agarraron todo eso que no servía, que ya estaba saneado, pero que no servía, y no lo volvieron a guardar. Lo botaron a la cañería, a la cloaca. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Lo dejaron que se lo llevara a la letrina. Mira, deséchelo y déjelo ir. Y miren qué interesante en los valles. Los valles son espacios y planicies, hermanos, que son extremadamente ricos en naturaleza, en nutrientes. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando llega el momento de la lluvia, la lluvia cae en la montaña y arrastra sedimentos por toda la ladera de la montaña. Todos los nutrientes que están en la superficie de la montaña son arrastrados por corrientes de agua que se acumulan justo en el valle. Entonces, todo lo que tú haces en el monte termina bendiciendo la tierra cuando tú estás en la parte baja. No sé si tú me estás siguiendo. Ese cedrón estaba incluso entre el monte de Sinaí, si no me equivoco. Y todo lo que llovía era arrastrado por la lluvia y se acumulaba en el valle, lo que hacía el valle fértil. Y esa misma agua que vino y te bendijo después se transformaba en un torrente que se llevaba también la inmundicia y desembocaba en el mar muerto. ¿Sí me estás siguiendo? Lo que Dios está trayendo en todo este tiempo ha sido un invierno que a lo mejor te ha dado frío, que te ha movido el suelo, que te ha movido el piso. Tú no lo has visto, pero lo que ha estado pasando es que de los lugares altos, de las laderas del monte, Él ha estado arrastrando todo lo que necesita para hoy ser una tierra fértil. Y lo mismo que te bendijo con fertilidad y con nutrientes, se va a comenzar a llevar todo ese pasado que no te ha dejado avanzar y todo ese peso muerto para que se ha desechado. ¿Sí me estás siguiendo? Esa lluvia que quizá hoy te dio frío, que hoy te dio malestar, te vas a acordar de mí, se va a transformar en tu torrente de Cedrón que se va a llevar todo lo que estorba y va a bendecir tu tierra. Ya Dios dio la palabra de que la tierra produzca, pero tiene que estar dispuesto a tirar lo que estorba en el río, en el torrente de Cedrón. Hermano, aunque te duela, déjalo ir. Siento una insistencia de parte de Dios con esto. Aunque te duela, déjalo ir. Eso no es, no es tuyo, no te pertenece, lo aprendiste. Renuncia a eso. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. No te imaginas todo lo que está en juego. No te imaginas todo lo que se compromete cuando decides aferrarte a algo que contamina tu casa. ¿Me sigue o no me sigue? El valle de Cedrón. Ahora fíjense, tienen conmigo oculto racional. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses. ¿Dónde está? En el libro de Filipenses 4, verso 8. Que lo tengan, pueden buscarlo. Es bien importante que usted se estudie eso. Medite en eso. Le pide al Señor que lo edifique en eso que vamos a hablar ahora. Filipenses 4, 8. Miren lo que le dice Pablo que ya en el siglo I tenía gente que estaba enfrentando problemas de ansiedad y de pánico. Un poco antes del versículo 8 dice, otra vez digo regocijados. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Imagínense, en el siglo I le decía el Señor está cerca. Hace dos mil años. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada. Ya le está a su lado. Por nada. Dígale, por nada. Por nada. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estén afanosos. Por nada estés ansioso. Por nada dejes que te atormente lo que estás viviendo. Sino que sean conocidas tus peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Yo siempre le digo a mi hijo, tú tienes que aprender cuando tú estés listo para agradecer por lo que tienes hoy vas a estar listo para pedir lo que no tienes ahora. ¿Sí me sigue? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos que no somos capaces de ver lo que tenemos enfrente y agradecer por lo poco lo que parece poco que tengo hoy entonces no voy a estar listo para recibir lo que viene después. ¿Me sigue o no me sigue? El Señor dice si en lo poco me refiel en lo mucho si en lo poco mire Gedeón a Gedeón Dios lo llamó a que emancipara a su pueblo de dos naciones dos naciones que habían acampado en contra de ellos 120 mil personas en carpas contra 32 mil y con todo y eso el Señor le dijo tienes demasiada gente Gedeón y si yo les entrego la victoria ustedes van a pensar que fue porque son muy buenos en la espada empieza a despedir gente que se vayan a su casa y comenzó a despedir gente y comenzó a despedir gente y se quedó con 300 personas nada más eso que tú ves poco hoy escucha esto que esto es de parte de Dios eso que tú ahora ves poco insignificante quizá y se ve ante tu vista pusilánime sin valor para ti es lo que Dios va a usar para traerte un milagro de rompimiento y de transición que todo el que te vea y el que conozca tu historia va a saber que el Dios de los ejércitos está vivo y está contigo que Él te acompaña que Él te lleva que Él ha creído en ti que Él te ve que Él sigue empecinado en que se cumpla lo que tú naciste para hacer quizá tú lo ves poco y es que es poco de hecho sólo 300 contra 120 mil era una pelea que estaba perdida matemáticamente si me siguen lo que Gedeón no sabía era que mientras todos ellos acampaban en el valle usted sabe dónde tenía Dios a Gedeón en el monte y créeme cuando tú estás refugiado en el lugar del altísimo no importa la cantidad de gente que esté acampando contra ti eres mayoría tú y Dios son mayoría contra quien está acampando en tu contra pero Gedeón estaba en el monte si me sigue y desde ese lugar Dios usó la geografía la altura las técnicas las tácticas hoy día todavía estudian las estrategias de Gedeón y las de Josué en guerra fue algo sin precedentes porque se decidió a andar en justicia y a escuchar a Jehová y a veces hermanos andar en justicia atenta contra mi lógica y contra mi razonamiento y es donde voy con lo de higiene hay que circuncidar nuestras mentes porque yo a veces me pongo a pensar que si yo fuera sido Gedeón y Dios me tengo 32 mil es improbable que gane contra 120 mil entonces lo más seguro es que antes de circuncidar en mi mente yo fuera dicho no señor yo no voy a asumir ese riesgo yo me quedo con los 32 mil y te aseguro que fuera fracasado Gedeón que Dios le estaba pidiendo era absurdo señor tengo una guerra contra un ejército que me supera 3 a 1 y el señor le dice si siguen siendo muchos despide gente y despidió un lote señor ahora tengo un ejército que me supera como 4 a 1 sigue siendo demasiada gente despide gente hasta que lo lleve un ejército que lo superaba como 31 o sea para cada uno de los 300 de Gedeón habían no sé creo que las matemáticas me fallan pero había muchísima gente parece ilógico parece absurdo de hecho lo es pero ahí es donde está el secreto de la obediencia a Dios el salmista le decía prueba mi pensamiento y como crees que Dios va a probar tus pensamientos cediendo de todas tus peticiones como que si fueras un niño mimado Dios va a probar tus pensamientos cuando Dios te dice yo quiero ver si tú realmente eres obediente a mí o a la provisión que yo te otorgo yo quiero ver si tú realmente eres fiel al propósito o eres esclavo de la necesidad ¿me están siguiendo? así que el Señor llega y comienza a establecer escenario en lo que usted decidió meterse ojo cuando yo fui al hotel Maracay con esa a la montaña esa con esa ropa yo no voy a decir que fue el Espíritu Santo que me vistió así para que yo le predicara esto hoy eso fue mi decisión Dios solamente hoy lo está usando para edificarlo porque Dios es experto usando lo que nosotros nos pasa y hacemos para bendecirnos pero fue tu decisión la que te llevó ahí fue tu decisión la vez en la que nos meten esos valles fue tu decisión la de no soltar la que te llevó a contaminar la casa y la que produjo ese olor a mojo fue tu decisión Dios lo va a usar para bendecirte si Dios lo va a usar para prosperarte si Dios lo va a usar para glorificarse en tu vida si pero tienes que estar dispuesto a soltar tienes que estar dispuesto a limpiar la casa y Pablo sigue diciendo en Filipense en esto pensá hablando de un proceso de circuncisión mental por lo demás hermano todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensá lo que aprendiste recibiste y oíste y viste en mí esto hacer no lo que aprendiste recibiste y viste en el mundo en tu vida pasada o con fulano de tal Pablo le está hablando a ellos a esa misma gente que Pablo dice seis imitadores de mí como yo soy de Cristo todo lo que aprendiste de mí en eso pensar en eso imitar eso hacer y el Dios de paz estará con vosotros y el Dios de paz estará con vosotros quiero mostrarte algo rapidito dice todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de buen nombre de virtud alguna digno de alabanza la palabra honesto viene de la palabra serio honorable serio honorable y digno yo quiero que tú ahora ahora mismo te plantees una especie de espejo delante de ti y comienzas a desnudar tú mismo tus pensamientos y comienzas a cuestionar si lo que tú estás pensando obedece a este criterio que nos dejó Pablo en la palabra y te comienzas a despojar de todo ese peso muerto y a circuncidar tu mente para que puedas limpiar la casa lo honesto es todo lo serio honorable y digno lo que vale la pena pensar porque te suma todo lo que es digno y lo que hay honor en eso si lo que estás haciendo atenta contra tu testimonio afecta la honra que puedas expresar afecta tu testimonio tu imagen con la gente como hijo de Dios entonces ya no le dediques tiempo a eso hay gente hermano que se esfuerza por no querer cambiar su temperamento asumiendo que es parte de Dios mismo pero te está haciendo daño si está alterando si está atentando contra tu testimonio si te dificulta porque no te permite hacer equipo si te rompe la unidad en el cuerpo entonces no pienses en eso y no le dediques más tiempo cortalo de repente es parte de ti pero circuncídate viejo Dios te está cuidando es lastre si me sigue es como subir al cerro con botas de seguridad y jeans pesa demasiado todo lo justo que es de conducta recta todo lo justo significa de conducta recta si lo que tú sabes que estás pensando está ligeramente torcido así sea un poco descártalo Dios está mandando a su iglesia a limpiar la casa hermano y reciba esto de parte de Dios Dios está mandando a la iglesia a limpiar la casa porque solo con una casa limpia Dios va a trascender solo con una casa limpia Dios va a trascender solo los puros en este sentido solo los hijos maduros heredan si me está siguiendo vienen tiempos hermano para el mundo de juicio vienen tiempos de juicio y Dios ha reservado provisión para su remanente pero usted necesita hacer una casa limpia puro todo lo que es libre de contaminación limpio o lo que es de casta mire de casta significa lo que es genéticamente heredado o que es genéticamente digno si por ejemplo si usted sabe que es hijo de Dios y hay detalles en su carácter que no se parecen a las del carácter de Dios que vemos expresado en su palabra descarte eso no le dedique pensamiento no le dedique tiempo y renuncia a eso de una vez por todas todo lo que es amable la palabra amable viene de digno de amar agradable todo lo que es de buen nombre que dice que es con buena intención y sin malicia si usted está considerando algo pasa mucho que en la iglesia hay personas que creen que están haciendo lo correcto para establecer su propia justicia y eso es malicia cuando yo hago algo para perjudicar a alguien no yo lo voy a hacer porque él tiene que aprender eso es malicia usted me está siguiendo no es malicia porque no tiene buena intención lo está justificando con pensar que así está enseñando a la persona pero es que Dios no te mandó a eso me sigue o no me sigue yo cuando veo que Miguel Ángel le pega a la niña enseguida yo le pego a él porque no es su trabajo es el mío quien corrige a mis hijos soy yo entre ellos no porque no tienen la madurez para hacerlo su juicio está sesgado está condicionado porque ambos son hermanos y están relativamente a nivel de madurez para eso estoy yo como papá entonces yo le digo a él tú me traes a mí la queja y yo decido como disciplino me sigue o no me sigue no es tu trabajo pegarle a tu hermano no es tu trabajo juzgar a tu hermano eso no es de buena intención hay malicia tienes que circuncidar eso porque lo que tú crees que es justicia Dios lo ve como venganza si hay virtud la palabra virtud significa bondad moral excelencia o estimación preminente si en lo que tú estás pensando hay excelencia hay perfección hay calidad hay excelencia preminente hay virtud en lo que hace entonces dedícale tiempo si lo que estás pensando sabes que es mediocre que está regular que está chucuto como decimos nosotros que está que no está a término que bueno por ahora por salir del paso no le dediques tiempo a eso hermano que tu papá no trabaja así si me sigue o no me sigue tiene que ser de estimación preminente excelencia es nuestra premisa amén o no amén tú eres el hijo de un rey y si no te lo crees entonces no vas a actuar como tal tiene que haber un proceso de circuncisión mental muchas veces hermano la miseria se ancla en nuestras mentes que se vuelve parte de nosotros similar a ese prepucio que hay que cortar y termina siendo un agente infeccioso potencialmente me sigue o no me sigue un caldo de cultivo de agentes patógenos y el señor dice no importa si ya eres un viejo en el evangelio pero hey necesitas circuncidad llega a tu lado necesitas circuncidad dile yo sé que duele pero es porque papá te cuida dile Dios te está cuidando digno de alabanza la palabra digno de alabanza significa recomendable imitar lo digno de loquiar si lo que estás haciendo consideras que lo puede ver alguien e imitarte y no le estarías haciendo daño entonces sigue haciéndolo si lo que estás haciendo sabes que si otra persona lo hace lo vas a comprometer pues deja de hacerlo porque somos cartas leídas si me sigue y cierra diciendo en esto pensada la palabra pensada es discutir calcular considerar meditar estimar pretender o tomar en cuenta no dediques hermano energía en lo que no cumple ese criterio no dediques tiempo en eso que estás viendo cuando te sientas a ver Netflix que es lo que estás viendo si estás viendo una serie donde el 50% de las series son desnudos te está haciendo daño viejo no te sientas fuerte corta con eso que estás viendo cuando te sientas en el televisor y sabes que las noticias te están intoxicando el corazón corta con eso que haces viendo tanta novela tú no te das cuenta te están programando para consumir su mismo contenido y para pensar como la gente que estás viendo corta con eso qué estás consumiendo cuando escuchas música qué estás escuchando a qué te invita qué te induce a cortarte las venas porque el amor se fue o peor aún a irte de fiesta toda la noche a volverte loco y no saber de ti corta con eso corta con eso hermano si algo ha estado pasando dentro de la iglesia últimamente hablando de la iglesia de Cristo en general es que con la excusa de la libertad hemos permitido mucho libertinaje ojo yo sé que esto suena muy a cliché religioso y lo es hay mucha gente defendiendo estructuras religiosas con este argumento pero es una verdad que ellos la usen de otra forma chévere pero es una verdad el hecho de que yo camine en libertad Pablo decía todo me es lícito pero no todo me conviene viejo tú puedes hacer lo que tú quieras pero te conviene no entonces no lo hagas no lo hagas por eso Pablo dice piensa en esto primero medita evalúalo y esa es la diferencia entre un hijo maduro y un hijo inmaduro solo un hijo maduro hereda y tiene la la prerrogativa del padre para manejar la herencia un hijo maduro no o sea ningún padre le da un hijo inmaduro el manejo de la herencia si usted tiene un carro usted no se lo va a dar a su hijo de 6 años porque no tiene la madurez para asumir la responsabilidad que significa estar frente al volante así tenga 12 años y tenga de repente el tamaño para llegar a los pies a los pedales usted no se lo va a soltar si no demuestra madurez si o no entonces hay mucho de la iglesia hermano que estamos jugando o que soy demasiado fuerte o que soy demasiado resistente no 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 dile a quien está a tu lado limpia la casa dile limpia la casa es necesario que limpiemos la casa si yo le digo a usted hermano hoy Dios te va a bendecir escucha esto Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir ahora en que pensaste cuando te dije Dios te va a bendecir en lo que pensaste eso es lo que está en tu corazón si me copia en eso que pensaste y lo que te va a quitar el sueño eso es lo que está en tu corazón es malo o bueno no lo sé eso lo sabes tú pregúntate es lícito pero te conviene te edifica o es de repente un peso muerto que no te permite seguir ascendiendo hasta conquistar la cima de esa montaña que estamos caminando sabes si hay algo en la cima de los montes y por eso al señor le decían que él era dios de montes eran esos lugares altos después de una pendiente pronunciada en lo que él se revelaba a su pueblo en lo que él se mostraba fue en un lugar alto donde él le dio las tablas de los mandamientos a Moisés fue en un lugar alto donde Moisés alcanzó a ver su espalda pero el pueblo se estaba abajo les daba miedo les daba miedo subir y lo que pasa en este tiempo es que hay mayoría y hay remanente a esa mayoría le gusta estar abajo esperando que otra persona suba y les traiga para ellos algo pero si Dios te trajo aquí hoy es porque tú estás llamado a ser remanente diá conmigo yo no soy mayoría yo soy remanente dilo como que sí lo que dilo yo soy remanente si tú eres remanente tienes todo lo que necesitas para subir esa pendiente despójate del peso muerto y comienza a caminar y comienza a moverte y comienza a avanzar Dios nos llama a gente para estar estacionada Dios nos llama para andar caminando trascendiendo avanzando y conquistando ponte de pie dale un aplauso al Señor ¡Suscríbete al Señor!